25 personas altruistas han conformado el Comité de Usuluteco de Ayuda Social, quienes a través de diferentes actividades recolectan fondos para ayudar a personas que necesitan recursos económicos para superar complicaciones de salud. Esta idea nació a ser este comité debido a un amigo que padece de cáncer, el caso de René González, que específicamente comenzó el mes de agosto para tratar de formar un grupo de amigos. Que colaboráramos haciendo alguna actividad para suplir algunas necesidades que tenía René. Hoy la actividad siguiente es ayudar a Freddy, un niño que tiene problemas respiratorios definitivamente. Nos hemos comprometido con la familia a gestionar nosotros para donarle un aparato concentrador de oxígeno. En la actividad para ayudar a este niño del próximo 24 de noviembre, desarrollarán una cuadra angular en la que participarán exfutbolistas de El Salvador, entre otras estrategias para captar fondos. Hemos planificado una rifa, ya hay listas en venta de una tablet. La lista cuesta un dólar, contiene cuatro números. Entonces hemos hecho 500 listas para poner al público, el cual nosotros como comité estamos en la actividad directa de andar vendiendo esas listas. Nos ha colaborado bastante gente, ya tenemos un promedio de listas de 350 listas repartidas, tal vez no vendidas en la totalidad, pero son 500 lo que tenemos en meta. La siguiente actividad es el próximo sábado 24 de noviembre, un día después que se inauguran las fiestas patronales en Usulután, es en el estadio Sergio Torres, una cuadrangular de veteranos de varios equipos históricos. Yo estoy refiriendo a Águila, Alianza, Mágeco González y sus amigos, Alianza de Sistió de Última Hora en FAS, y un combinado de Usuluté, que van a ser los cuatro equipos que conformarán a desarrollar cuadrangular. Este comité ya tiene en lista a otras personas que necesitan de una mano amiga, para quienes ya se tienen planificadas actividades que permitan reunir fondos. Además, hacen el llamado a más personas de buen corazón que se quieran unir a la causa, contactando a cualquiera de estas personas que conforman el comité. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.